Radio Natividad te invita a la decimacuarta gran noche de luz. Este sábado 28 de octubre, 28 de octubre, desde las 5 y 30 de la tarde, iniciamos con el Santo Rosario. Santa Eucaristía. Santa Eucaristía, milagro de amor. Música, alabanza y cierre con adoración al Santísimo. Adoremos a Jesús sacramentado. Yo soy la luz del mundo. Décima cuarta gran noche de luz, con la participación musical de Andrés Angola. Yo soy un soñador. Con tres colores, viento y mi cura. Anderson Uceche. Yo soy el barro y tú eres el parejo. El padre Gustavo Roa y su banda. En la iglesia todos caben. Lo decía el papa. Vengan, vengan porque en la iglesia todos caben. Un evento gratuito para el pueblo de Dios. No al Halloween, sí a la luz. 28 de octubre, lugar, centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Y nuestra transmisión en vivo a través de www.radionatividadetv.com. Décima cuarta gran noche de luz. Servimos al Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Y están con nosotros los hermanos, quienes serán anfitriones de este encuentro mariano en la ciudad de San Cristóbal. Este encuentro organizado por la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal. Allí lo ven en pantalla en Natividad de TV y en nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Se trata el padre Ricardo Prato, quien es el párroco, el sagrado corazón de Jesús en la castra. Y le acompaña también Sara Briceño, quien es el miembro de la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal. Gracias por estar con nosotros. A usted padre, gracias por brindarnos este espacio a Radio Natividad, que siempre tiene estos espacios abiertos para las buenas nuevas en nuestra diócesis de San Cristóbal. Y poder compartir ya, digamos, la antesala a este encuentro mariano 2023. Y Sara. Bueno, también agradecerle por esta oportunidad y por, bueno, porque venimos hoy aquí a hacer esta gran invitación, este gran encuentro para todos los jóvenes del Táchira y pues todas las personas que pues quieren asistir para poder ser una oportunidad para adorar y venerar a nuestra Madre del Cielo. Y es que en el marco de la celebración del encuentro de jóvenes con el obispo, Monseñor Juan Alberto Allala dio a conocer el lugar en donde se iba a realizar este encuentro mariano. Se trata la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la castra. Vamos a hablar sobre la fecha del encuentro, cómo se están preparando padres para recibir a los jóvenes. Sí, bien, este encuentro pues viene una iniciativa de la Pastora Juvenil junto con nuestros obispos y tiene pues como finalidad encontrarnos con la Madre, ¿no? La Madre de Dios, así como nos encontramos con su Hijo, pues encontrarnos con la Madre. Y por eso el lema, Hijo, ahí tienes a tu Madre. Es decir, hacerle ver a los jóvenes que tenemos una Madre no solamente que intercede por nosotros, que nos acompaña, que nos cubre con su manto, sino que pues tenemos una Madre modelo y es una Madre de la que pues tenemos que aprender sus virtudes, sus enseñanzas, toda su humildad y su sencillez que trae pues para todos sus hijos el acercarse a su Hijo, Jesús. Y bueno, este encuentro será el 9 de diciembre, ser ya un día después de la fiesta del Inmaculado, de la Virgen Inmaculada, de la Inmaculada Virgen, de modo que podamos pues hacer una fiesta muy bonita con la Madre del Cielo allí en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Castro. Sí, yo he tenido la oportunidad de visitar el templo del Padre Ricardo Prato y ya se le está quedando pequeño, Padre, con la participación de los feligreses, también de los servidores. ¿Dónde va a ser entonces el encuentro? ¿Va a ser dentro del templo? Vamos a tener, habrá una serie de actividades previas, ¿no? Primero, bueno, vamos a tener Dios mediante, estamos todavía dando detalles, organizando la logística para invitar a una joven teóloga, teóloga específicamente en el tema de la teología del cuerpo, para que pueda hablarle a nuestros jóvenes, es la joven María Paula de Bogotá, Colombia. Queremos invitarla, ya hemos conversado con ella, estamos ya definiendo detalles para el tema logístico y poder abrir una agenda que sea de algunas conferencias, previamente el viernes, el día de la Inmaculada Concepción, poder celebrar, hacer una fiesta, una serenata a la Virgen previa y recibir la imagen que va a ser la imagen que vamos a dar como ofrenda a la Pastoral Juvenil para que sea esa imagen como anfitriona a los próximos encuentros marianos. Sí, y además es sucesiva también como ha sido la cruz de la Pastoral Juvenil que se ha convertido en ícono en cada una de las delegaciones. Entonces, me comentaba también que va a ser la imagen de Nuestra Señora de la Consolación que va a acompañar estos encuentros. Así es, es una réplica de Nuestra Señora de la Consolación tallada en madera por el señor Juan Villamizar en Peribeca. Pues un señor que con su talento ha hecho muchas obras y queremos como parroquia, aparte de nuestros jóvenes de la parroquia, dar como esta ofrenda, ¿no?, a los próximos encuentros marianos de modo que sea una sucesión, así como lo es la cruz del encuentro de jóvenes con el obispo. Si mal no recuerdo, creo que fue la misma persona quien talló la imagen del Cristo que se le entregó al Papa Francisco. Creo que es la misma persona y yo creo que es también una bendición porque se le ha dado también a personas muy importantes en nuestra Iglesia Católica de manos de este hombre. Qué bendición para nosotros. Bueno, Sara, vamos a hablar sobre quiénes se pueden participar, cómo es el proceso de inscripción, cuáles son las delegaciones también que estarán este día. Bueno, no hay como una limitante, ¿no?, para las personas que puedan participar, pues de por sí es un encuentro de jóvenes, ¿no?, mariano específicamente porque es realizado por la Pastoral Juvenil, pero eso no implica de que las personas pues un poco más adultas o niños o todo aquel que quiera participar pueda asistir este día o pueda asistir a las actividades previas que vamos a tener porque, ya como lo nombraba el padre, pues van a haber conferencias y van a ser temas muy importantes que pues todas las personas sería bueno, ¿no?, como que se formen en estos temas, empezando pues por los jóvenes. El tema de inscripción y participación saldrá los próximos días, habrá un link de inscripción para todos los grupos juveniles específicamente, donde pues bueno, se indicarán como que la parroquia, la cantidad a participar y todo esto para poder llegar como más a un registro, ¿no?, una parte como la logística. Y en los temas, o sea, las personas que queremos que participen, era como lo decía, todas las personas también queremos involucrar en estos encuentros a los colegios, específicamente a los colegios AVEC, que es una oportunidad para que los jóvenes de los colegios puedan involucrarse en las actividades de la diócesis como más a profundidad y qué mejor hacerlo que ahorita pues con este encuentro, Mariano. Bueno, yo creo que los jóvenes y también los colegios AVEC están atendiendo llamados porque ya Monseñor, no sé si recuerda al padre, había hablado sobre detener doctrina social de la iglesia católica dentro de los colegios católicos y he visto también que ahora dentro del pensum en los colegios se está dando doctrina social de la iglesia, o sea, el llamado del obispo a los jóvenes, a los colegios, pues está dando frutos. Y ahora con esta participación también desde el encuentro, Mariano, yo creo que también va a dar frutos. Sí, el sínodo, ¿no?, ese sínodo que Monseñor ha convocado a nuestra diócesis y está dando frutos y uno de esos frutos es precisamente este, ¿no?, el poder entrar en las instituciones educativas y hacerlos partícipes de esta agenda pastoral de nuestra diócesis. Y bueno, tenemos esa invitación, estamos todavía organizando la agenda, ¿verdad? Ya lo que queremos es dar a conocer que sí va a haber encuentro, Mariano. Eso es lo que queremos aclarar porque de repente ha pasado el tiempo y mire, ¿qué sabe? Entonces, precisamente lo que hemos preparado ha sido con esa finalidad de que el encuentro será Dios mediante el 9 de diciembre. 9 de diciembre. Estaremos muy atentos para participar de este encuentro. Ya el Padre también nos va a dar detalles sobre, específicamente, pues ver la ruta que tendremos en la agenda entre el día previo a Nuestra Señora, bueno, la Inmaculada Concepción, el día de la Inmaculada y el día del encuentro que es el 9. Estamos conversando con el Padre Ricardo Prato y también con el Sarai Briseño, quienes nos vienen a invitar a este Encuentro Mariano 2023. Continuamos con nuestros hermanos del Encuentro Mariano 2023, el Padre Ricardo Prato, párroco en Sagrado Corazón de Jesús y también Sara Briseño, miembro de la Pastoral Juvenil. Ellos nos están recordando que el sábado 9 de diciembre se realizará el Encuentro Mariano en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en la castra, aquí en la ciudad de San Cristóbal, con el lema, Hijo, ahí tienes a tu madre. El Padre también nos comentaba que habrá un concurso muy especial de manera que podamos integrar también esta invitación del Papa Francisco a cuidar la casa como un padre. Así es. Sí, queremos hacer una especie de un concurso en donde cada parroquia o cada grupo juvenil, cada pastoral juvenil de las parroquias puedan llevar una imagen de la Virgen, pero con material reciclable, hacer una actividad bien bonita en donde podamos expresar a través de esa imagen con material reciclable el amor, el cariño que tenemos a nuestra madre. Para eso también vamos a tener un premio, ¿verdad? Un premio que va a ser un premio monetario en donde podamos valorar, por supuesto, el trabajo de todas las pastorales, pero como un regalo para esa pastoral que seguramente lo necesita. Los jóvenes seguramente quieren su franela de repente y puede ser un incentivo para que puedan, ¿no? Sí, un incentivo, verdaderamente. ¿Y cuándo arranca ese concurso? Ya esta semana ya vamos a estar llenando, digamos, mandando las informaciones a las parroquias, mandando cartas, solicitudes a los párrocos para que hagan la cordial invitación a sus jóvenes y pues dar indicaciones, detalles de todo esto que estamos hablando. Sí, señor. Bueno, este concurso está abierto a todos los jóvenes, también adultos, no sé si es o solamente para los grupos juveniles. Sí, yo particularmente en la parroquia, la gente, los grupos apostolados y todos los feligreses pues están muy, digamos, motivados a este encuentro, ¿no? Y les he dicho, bueno, ustedes son jóvenes en el espíritu y pueden participar, pueden asistir, pueden acompañar en este hermoso encuentro, como también un gesto de acompañar a nuestros jóvenes y poder ver que nuestra iglesia sigue siendo joven sin importar la edad que tenemos. Sí, señor. Bueno, Sara, usted nos va a dar las informaciones en cuanto a las redes sociales, contactos para enterarnos sobre concurso, adelántose también de la agenda de este encuentro mariano. Ya nos decía en el segmento anterior el padre sobre la invitación de una estudiante en teología que va a dar diferentes temas y conferencias para prepararnos a ese encuentro mariano. ¿Dónde vamos a encontrar esas informaciones? Y por favor, estaremos compartiéndola con la diócesis de San Cristóbal, el diario católico y aquí en Radio Natividad de Sara. Pues esta, toda la información que se va a venir manejando del encuentro mariano va a salir principalmente por el Instagram de la parroquia, que es arroba sagrado corazón sc.sc y en conjunto con Pastoral Juvenil, que sería arroba pastoraljuvenil sc. Pues ya también se publicará a través del Instagram de la diócesis y el diario católico. La Pastoral Juvenil, que está pastoraljuvenil sc también. Exacto. Sí, en las redes sociales, o sea, el nicho de información va a ser por Instagram. Exactamente. ¿Y el número telefónico donde se puedan colocar en contacto para pedir más información? ¿Cuál va a estar disponible? 0412-642-4092 Sí. 4912. 0412-642-4092 Y 0424-724-8938 Igualmente por grupos de WhatsApp, por todas las redes, vamos a tratar de compartir todas estas informaciones para que podamos estar bien informados de lo que se va a realizar en la parroquia sagrado corazón de Jesús de la Casta. Claro, yo tendría que haber empezado con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué un encuentro mariano y por qué el obispo se preocupa que se realice un encuentro en el marco también de la celebración de la Inmaculada Concepción? Sí, pues digamos que de parte del Señor, el Señor quiere que nos encontremos también con su mamá, con su madre, ¿no? Que nos lleva de la mano a Jesús, de la mano a Él. Y pues con motivo de celebrar esta fiesta mariana, una fiesta pues muy importante, como todas, ¿verdad? Sin duda, para la iglesia, pues es resaltar el papel fundamental que tiene la Virgen, ¿verdad? En la iglesia y sobre todo pues que los jóvenes, ¿verdad? Se enamoren más de la Virgen, que puedan entender cada día con mayor profundidad, digamos, esa intercesión que tenemos con ella ante su hijo. Sí, importante. Por eso el lema, hijo, ahí tienes a tu madre, va a ser el lema que es organizado por la parroquia. Ya después cada delegación y cada anfitrión pues organiza los lemas y las diversas actividades celebrativas. Bueno, nosotros le deseamos éxito y estaremos en esta cobertura especial, por supuesto, nosotros como emisora y también como medio de comunicación del Táchira, apoyándoles en la difusión de esta información, el encuentro mariano, que se realizará el próximo sábado 9 de diciembre, en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El punto central va a ser la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Allí ya les van a indicar si se van a trasladar o no se van a trasladar, si lo van a llevar para otra parte, bueno, ahí les van a indicar también. Y próximamente estarán compartiendo en sus redes sociales, también aquí a través de Natividad TV, este video promocional que se está cocinando. Ya está casi listo, ¿verdad, Padre? Sí, ya está casi listo ya. Hoy mismo va a salir el video. Hoy mismo estará con nosotros en las redes sociales este video con las informaciones que ya nos han adelantado. Recuerden, 0412-6642-4092 o el 0424-724-8938. Arroba el Sagrado Corazón SC. Es la red social. Muchísimas gracias. ¿Otras informaciones que quieran detallar? Bueno, agradecidos a todos ustedes. Pido que hagan mucha oración. Sé que en el Tachi le rezamos siempre el Santo Rosario. Ahí tengamos presente este encuentro mariano para nuestros jóvenes de la diócesis de San Cristóbal. No, agradecerles. Agradecerle y invitar a todos los jóvenes y a todas las personas que nos escuchan a que puedan participar de esta gran experiencia, que no se pierdan esta gran oportunidad de encontrarnos como iglesia joven y poder, pues, venerar a nuestra Madre del Cielo, que es lo más importante. Y este es el punto principal de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias al Padre Ricardo. Estaremos atentos a este video promocional. También a Sara Briseño, miembro de la Pastoral Juvenil, recordándonos el sábado 9 de diciembre. Nos vamos a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la castra, en el encuentro mariano. Nos vamos al siguiente tema musical. Ya rezamos.